Como has visto, Filipina, Alex, come on everybody, Eddie Cochran, come on everybody. Bueno, bueno, o si quiere podemos bailar, pues bailar conmigo y bailamos un twist porque esa es de las mejores que hay, es let's twist again, así que si quiere nos podemos incluso ahí, bailamos un twist. Bueno, es que a mi lo de bailar. ¿Nos enseñas? ¿Lo hacemos? Yo no se he bailado. Nada. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 Igual Alex se ha molestado. Igual Alex se ha molestado. Igual Alex se ha molestado. Después de lo visto, yo no puedo superar a Alex Lavero y posible que lo haga. Alex, ¿qué canción de las dos cree que tiene que ganar? ¿El Cabo de Libar y Eddie Cochran? ¿O el Let's twist again de Xavi Checker? ¡Venga, que gana ese twist que no lo hemos bailado! ¡Oh! ¡Gracias!